¡Suscríbete al canal! Como he dicho siempre, para un delantero es importante hacer goles y si es para ayudar al equipo, mucho mejor. Ojalá que siga hasta racha, que siga aportando goles al equipo y cosas que ayudan al equipo a ganar. Yo desde pequeño he tenido esa forma de jugar, soy un jugador que sí, que tengo mucha movilidad, que tengo muchos desmarques, que yo creo que eso ayuda al equipo a abrir espacio y bueno, es mi forma de jugar, no la voy a cambiar. Yo creo que si uno no hace así, pues va a seguir siendo así. Javi Gracia ha sido el entrenador que me ha dado esa confianza, yo creo que es la pieza clave. Que ese entrenador ha sido el que ha dado el paso a confiar en mí, en darme confianza, yo creo que para un jugador fue importante. Como he dicho siempre, yo solo espero en cada entrenamiento y en cada semana devolver esa confianza que él ha puesto en mí. Es un orgullo poderte nombrar el seleccionador, pero bueno, como he dicho, son cosas que se dicen. Yo tengo el ambiente centrado en trabajar cada semana con el club, con el Málaga, cada semana, cada entrenamiento como si fuera el último. En seguir aportando cosas al equipo y seguir aportando ese granito de arena para conseguir esos puntos. Kisco es un grandísimo jugador, que aquí hizo cosas increíbles y lo está demostrando. Lo estamos viendo ahora en la actualidad, que está en un momento de forma espectacular y bueno, le deseo que siga así, que puede conseguir lo que quiera. Que es el pueblo que me ha visto nacer, el pueblo que me ha visto de crecer, tanto como persona como futbolísticamente. Tuve la gran suerte de jugar las categorías inferiores allí, de allí me vieron para el Málaga, que es el club de mi tierra, el club de mis amores, en el que siempre quise estar. Y bueno, pues tanto Coim como Málaga son fundamentales en mi vida. Sería bonito, cambio, marcar, porque el equipo gane, yo creo que es fundamental hacer un grandísimo partido allí. Sabemos que va a ser un partido rocoso, un partido muy duro, que el rival allí es muy fuerte, pero bueno, ojalá que hagamos un grandísimo partido, que vamos a salir del principio a fin a pelear, conseguir esos tres puntos y bueno, si tengo la suerte de marcar, pues mejor. El equipo viene en una dinámica espectacular, el equipo viene trabajando muy bien, tenemos las ideas muy claras y bueno, yo creo que el equipo puede compartir con cualquier equipo. Los partidos hay que jugarlo y estoy seguro que estos dos partidos, como toda la liga, pues vamos a hacer todo lo posible para conseguir la victoria. ¡Suscríbete al canal!